¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches, bienvenidos a 5 Noches, abrimos la de jueves, abrimos el jueves de Ocio y Cultura. Una hermosa noche para quedarse frente al televisor, para disfrutar de todo lo que tendremos aquí, porque tendremos artistas en nuestra mesa, como debe ser correspondiente a una noche como esta, claramente. Vamos a tener músicos, vamos a tener escritores y además vamos a tener animadores y ya les vamos a contar de qué se trata. Grandes invitados para esta noche, así que ustedes también son nuestros invitados, se quedan ahí a compartir esta hora hasta las 22, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 10. Recuerden que también nos pueden seguir a través de las redes sociales, arroba Canal 10 CBA, nuestra cuenta de Instagram, arroba Canal 10 CBA, nuestra cuenta de Twitter y nos pueden ver a través de la aplicación de los SRT Play, ahí donde tiene toda la programación del multimedia, de las radios y de los canales también. Y estamos en vivo ahora, en este preciso momento, nos puede estar viendo a través de su tablet o de su smartphone. Tenemos música en vivo para compartir y tenemos una hermosa velada, así que bienvenidos a todos ya en nuestro living, Marce Palermo. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cayo? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Hablabas recién de la animación, la animación provincial, que así como crecen muchísimo los polos audiovisuales, los polos que tienen que ver con el cine, con el teatro, también ha crecido muchísimo en tiempo esta parte, el tema de la animación. Bueno, de eso nos estaremos ocupando y le vamos a estar contando a ustedes cómo se vive esto fundamentalmente en el interior. Así es, y bueno, decíamos que vamos a tener un gran artista en nuestra mesa porque no solo va a estar tocando, sino que va a estar charlando con nosotros, Lucas Heredia, anticipando lo que será su única función en Córdoba, que será este fin de semana y también charlando de cómo viene este año, ¿no? Escritora romántica, Silasai, Viviana Rivero, estará aquí con nosotros presentando Zafiros del Amor, su último libro, ¿de qué trata este trabajo? Bueno, en un ratito te lo contamos con la escritora porque ya está aquí presente. Excelente, eh, grandísimos invitados en nuestra mesa, así que vamos a arrancar poniéndole música como siempre a esta noche, lo anticipaba recién, lo tenemos en nuestro escenario, Abre Cinco Noches, Lucas Heredia. A veces cuando veo partículas flotando en este inmerso baúl, creo entender sus formas y encuentro algún sentido que aparece atrás luz, nunca sé bien quién está buscando a quién, causa o causante en una espera fiel, la coincidencia, un desenlace, atrapa un sueño, atrapaos, luz, en cada esquina sin saber, que gire en nueva dimensión, susurrando entre líneas, un mensaje todo de escapar, atrapaos, 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 en cada esquina sin saber, en qué inconsciente territorio, habrá una grieta, un diamante compartido, a veces cuando escucho el río subterráneo, la ciudad respirar, todo se unifica y cada fuerza pide dejarse llevar, hay un sonido que es aviso de iniciar, un puente invisible donde cruzar, toda la historia que se desnuda, atrapaos, 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 en cada esquina en dirección, susurrando entre líneas, un mensaje donde escapar, atrapaos, 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 atrapaos y atrapaos, en cada esquina sin saber, En qué inconsciente territorio habrá una grieta, un diamante compartido, el nombre de la expansión. Ah, 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 a veces cuando escucho el río subterráneo, la ciudad respirar. ¡Suscríbete!